Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Les agradecemos que nos estén acompañando en el segundo encuentro regional de practicantes y presidentes de psicología y servicios de salud. Y bueno, lo que sigue, la actividad que sigue ahora y que voy a presentar es la conferencia titulada Experiencias de trabajo con grupos de niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad. Y para eso nos honra contar con la presencia de la licenciada Marina Tessone, psicóloga egresada de la Universidad de Buenos Aires, psicodramatista y actriz, docente en la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires en la asignatura Teoría y Técnica de Grupos, docente invitada de cobrado en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad de Ciencias Médicas del Hospital Italiano de Buenos Aires. Forma parte del equipo de salud mental pediátrica en el equipo de clínica grupal con niños y adolescentes del mismo hospital. Forma parte del equipo de extensión universitaria UANES. Y forma parte del equipo de docentes del Centro de Psicoterapias Operativas del doctor Hernán Kesselman y Susana Kesselman. Y también contamos con la presencia de Nora Burbi, licenciada en Psicología y Psicóloga Social, docente de esta Casa de Estudios durante más de 20 años, encargada del Servicio de Atención Psicológica por inserción en el programa APEX y del servicio en convenio hasta el Ministerio de Saber Pública. Es responsable de la Coordinadora de Servicios del Plan 88. Bueno, así que ahora voy a dar paso a la exposición y después cuando termine vamos a hacer una apuesta a punto y bueno, pueden hacer preguntas y comentarios. Así que bueno, le damos la palabra a ella. Gracias. Gracias. Buenas tardes, ¿me escuchan? Igual tengo un voz a raro importante así que se va a escuchar. Bueno, se ve ahí, se ve en las filminas porque yo ahora no lo veo allá. Bueno, primero he escrito algunas cosas. La verdad es que me costó un poco escribir esta ponencia. Primero me alegré porque hoy me acabo de encontrar con Nora, que somos compañeras en Buenos Aires, de la carrera de especialización en vínculos, en la asociación del grupo de Buenos Aires. Así que nos conocemos de espacios de formación y bueno, empezar a... La intencionalidad de la ponencia, más allá de compartir alguna experiencia, en realidad tiene que ver con detenerme en algunos conceptos. Conceptos que he ido adhiriendo o he ido recogiendo y he puesto en mi caja de herramientas a partir de la práctica. Quiere decir que no hay conceptos teóricos que yo tenga en mi caja de herramientas que no me sirvan para nada. O sea, no pienso a las teorías como totalizadoras, porque justamente mi práctica grupal me ha enseñado que un solo marco teórico no me alcanza para pensar y abordar el caos que significa, y la multiplicidad que significa abordar un grupo, sea de la práctica, de la edad que sea. Así que va por ese lado, ¿sí? Al final se va a enterar más bien por qué se llama Un agujero en la montaña para salir del otro lado, ¿sí? Ese fue el nombre que le puse a la ponencia. Voy a empezar con una frase de Derrida que dice No puedo tener relación conmigo mismo, con mi estar en casa, más que en la medida en que la erupción del otro ha precedido a mi propia ipseidad. Ya vamos a ir entendiendo un poco qué quiso decir Derrida con esto. Primero quiero agradecer la invitación a todos los residentes de psicología de la facultad, a estos colegas jóvenes y buena gente, con buena vibra, por invitarme, a las autoridades por abrirme las puertas de este espacio, de este lugar, que ya desde hace unos cuantos años, la primera vez llegué acá a la facultad invitada por Alicia Muniz, a quien le agradezco porque fue quien me escuchó por primera vez dar una clase y me pidió, tenés que venir a Uruguay a contar lo que hacés, así que también le agradezco también a ella. Hoy sigo siendo invitada y agradezco a los profesores actuales que están con los practicantes y los residentes de la facultad. Hoy mis viajes y mi cercamiento y afecto a este país es tal que de verdad me genera un poco de presión saber qué voy a poner en esta ponencia. ¿Qué podría decirle a los uruguayos que ya no me hayan escuchado contar? Eso fue lo primero que me planteé. Pero bueno, me lancé a la aventura y lo primero que me pasó como psicodramatista fue que el título Dispositivos Grupales para Niños y Adolescentes en Situación de Vulnerabilidad Social, o Trabajo Comunitario, como a mí me gusta llamarlo, trajeron en mí dos escenas. En una, estoy yo tirada en el piso de un merendero de la Villa Fiorito, esto queda en la provincia de Buenos Aires, Lomas de Zamora. Estoy en el piso esperando a que pase una balacera, una interna de estiles chorros y el consultorio del merendero en donde yo trabajaba y hacía los grupos terapéuticos para niños, el consultorio se había hecho arriba del merendero en un entrepiso y tenía amplios ventanales y empezaron los tiros y los chicos automáticamente se tiraron al piso y me tiraron al piso y me empezaron a explicar que las balaceras empezaban en los pasillos, que luego los chicos se subían a los techos y que las balas no podían llegar. Y entonces los niños estos que tenían siete u ocho años, que estaban esa tarde participando de un grupo terapéutico, me explicaron cómo era el procedimiento para ponerse a salvo. Ellos me salvaron. Y la segunda escena fue el día que llegó a mi grupo de adolescentes embarazadas, una pequeña de 11 años con su panza de seis meses. Con vergüenza entró y su cara de desconcierto rápidamente me dejó perdida a mí también. No sabía qué decirle. No podía salir de una mudez. Los niños evidentemente, los niños de la villa que yo conocí, hacen milagros. Primero me salvaron de la muerte y después me dejaron muda, cosa que nadie logra hacer. Son escenas, son experiencias, son situaciones, situaciones que me permitieron comenzar a funcionar en otras frecuencias y velocidades desconocidas para mí. La quietud, el asombro y la no palabra solo quedaba mi cuerpo en esa quietud. Gritaba, pensaba, jugaba, montaba, solo por estar allí en medio de él, dejándome atravesar por la ferocidad del encuentro con lo otro, lo ajeno de los otros para mí con mis 25 años en ese momento, lo ajeno de mí misma, la sensación por primera vez que nada sabía y nada podía. Y gracias a pasar por esa sensación de imposibilidad es que justamente pude de verdad comenzar a hacer algo. La realidad es que, no quiero ser un agua fiestas, pero comienzo, y no creo que sea por casualidad, pensar el trabajo comunitario hablando de la soledad. Voy a tomar a Peter Valperberg, un filósofo húngaro que se desarrolló en San Pablo, en Brasil, quien cuenta una anécdota que vivió en una de las clases colectivas abiertas que daba Deleuze, a comienzos de los 80 en París. Un paciente de la clínica de Guattari, de la clínica psiquiátrica, levantó la mano en la clase y le preguntó a Deleuze, le dijo, profesor, ¿por qué hoy en día se dejan tan solas a las personas? ¿Por qué es tan difícil comunicarse? Y Deleuze le respondió, el problema no es que nos dejan solos, es que no nos dejan lo suficientemente solos. Deleuze siempre, en sus conferencias, marcaba esto del exceso de comunicación. Dice, estamos atravesados de palabras inútiles, de una cantidad de mente de palabras e imágenes. Dijo en su libro Conversaciones, altamente recomendable, que sería mejor crear vacuolas de soledad y de silencio para que por fin se tenga algo para decir. Quiero decir, retomando a Deleuze, que por más que trabajemos en equipos con otros en el ámbito comunitario, cada vez que nos metemos a jugar con los niños en el barro y entre los trapos nos habitarán momentos donde transitaremos nuevas soledades y que el embate más fuerte será ver si desde esa soledad podemos desterritorializar nuestros lugares y comenzar a hacer algo. No lo que queremos hacer nosotros o lo que soñamos hacer, sino lo que esos otros necesitan que hagamos. Para eso hay cierto despojo que tenemos que realizar. Algo tendremos que modificarnos para modificar a esos otros que viven en esa comunidad y que me alojan para que yo los ayude a alojarse. Siendo al mismo tiempo huésped y anfitrión como me pasa a mí acá en Uruguay. Ya no sé si yo los visito a ustedes, ustedes me están visitando a mí. Esto, esta sensación, se llama hospitalidad. Eso dijo Derrida. Voy a seguir con una cita de Díaz Calipi, del libro Más y Poder. Él dice, En las constelaciones cambiantes de la manada, en sus danzas y expediciones, el individuo se mantendrá siempre en su borde, estará adentro e inmediatamente después en el margen. En el margen e inmediatamente después adentro. Cuando la manada forme un círculo en torno a su fuego, cada uno podrá tener vecinos a diestra y siniestra. Pero la espalda está libre, la espalda está desnuda, expuesta siempre a la naturaleza salvaje. Esta imagen de la desnudad de las espaldas de los integrantes de la manada me convoca a pensar la práctica comunitaria grupal con niños y adolescentes que me habitó y me habitan. Todos estos sectares nos habitan a todos los que pasamos a ser parte de la comunidad. Porque una vez que cruzamos la calle y entramos al barrio o a la villa de emergencia, ya estamos siendo parte de esa danza y nuestras espaldas también quedan expuestas a la naturaleza salvaje. Los cruces son muchos y los salvajismos también. Los relatos feroces que en voces de los niños son muy potentes. Las salvajes internos contradicciones de nuestros saberes y marcos teóricos en nuestra cabeza que hacen ruido, que nos dejan muchas veces sin saber qué hacer o decir. Las salvajes vivencias de la comunidad, de las familias, la intemperie y la crueldad muchas veces se nos vuelven extrañas conocidas. Pero en paralelo a estas experiencias se dan otras, donde aparece el júbilo, la creación, donde la potencia de los cuerpos construyen junto con nosotros acenchosas, cuevas, cielos, tierras, salvavidas terrestres, les llamo yo, donde la risa de los niños nos fortalecen y acompañan cada vez que las desnudes nos habitan. Hablo de fenómenos en paralelo, en vecindades, hablo de estar en medio de la masa, en medio de la comunidad, habitar con ellos, transformarse inevitablemente con ellos, a tal punto que por momentos no podemos reconocer qué es de ellos y qué es de nosotros. Sostenernos en la extranjería posiblemente no nos permita ser eficaces en nuestro trabajo. Así fue que cuando entendí de qué se trataba hacer grupos terapéuticos con niños, adolescentes y sus padres o madres con hijos pequeños en medio de una comunidad con una alta vulnerabilidad social y económica no tenía tanto que ver con implementar técnicas, sino en diseñar los espacios posibles con ellos. Pero principalmente el primer movimiento que como terapeuta debía realizar era el de habitar con ellos, conocer cómo viven, qué comen, dónde se encuentra, conocerle la cara al cura, al payumbanda, al médico de la sala de primeros auxilios, al más chorro del barrio, a la manzanera, al puntero y a las maestras de la escuela a las que iban esos niños. Todo eso lo pude hacer porque trabajé libremente, pero claramente en ese ir conociéndolos fui inevitablemente conociendo de mí algunos heterónimos que no sabía que tenía. Ahí tiene una imagen de Dalí, este loco lindo que me sirve para pensar algunas sensaciones que tengo en relación a esto de estar en el medio, ¿no? Me parece que es una imagen que... no es que yo me crea la bailarina, es una imagen de júbilo que está tratando desde el medio armar algo entre esas dos grandes cabezas, ¿sí? Bien. Vamos a ir... Vamos a ir... Vamos a ir... Esta es otra imagen de Dalí que para poder pensar la caja de herramientas que debe tener a mi criterio un psicólogo comunitario. Y digo, debe creer en relación... Debo, creo en relación a mi práctica y a mi experiencia. No creo que las prácticas sean universalizadas, pero sí que las experiencias contagian y dan ganas de hacer. Entonces, mi intencionalidad es contagiar y que hagan, no que repitan lo que yo hice. Porque cada comunidad es única y ustedes también tienen que producir sus estilos de coordinación y de intervención. Un día me topé con una entrevista de un pequeño libro que se llama Los intelectuales y el poder donde dirá Logan ni más ni menos que Foucault y Deleuze. Hay Deleuze dice lo siguiente respecto de la articulación entre la teoría y la práctica. Dice, se debe posiblemente, le dice a Foucault, a que estamos viviendo de una nueva manera las relaciones entre teoría y práctica. La práctica antes se concebía tanto como una aplicación de la teoría como una consecuencia, tanto al contrario como debiendo inspirar la teoría, como siendo ella misma creadora de una forma de teoría futura, de todos modos se concebían sus relaciones bajo la forma de un proceso de totalización en un sentido o en el otro. Es posible que para nosotros, le dice a Foucault, la cuestión me parece se plantee de otro modo. La relación teoría-práctica son muchos más parciales y fragmentarias. Por una parte, una teoría es siempre local, relativa a un campo pequeño y puede tener su aplicación en otro dominio más o menos lejano. La relación de aplicación no es nunca de semejanza. Por otra parte, desde el momento en que la teoría se incrusta en su propio dominio, se enfrenta con obstáculos, barreras, choques, que hacen necesario que sea relevada por otro tipo de discurso. Es este otro tipo el que hace pasar eventualmente a un dominio diferente. la práctica es un conjunto de conexiones y eso es lo que marco aquí. Es un conjunto de conexiones de un punto teórico con otro que está definiendo la práctica. La práctica es la que direcciona la teoría y la teoría es tan solo un empalme de una práctica con otra. Ninguna teoría puede desarrollarse sin encontrar una especie de nudo y se precisa la práctica para agujerearlo. Vieron que viene muy con el tema del agujero, ¿no? Pero bueno, es una invitación de estos autores también, no me voy a acercar los hombres. Una práctica que nos lleva a agujerear la teoría, sin duda que nos lleva a agujerear la teoría es la comunitaria. Y vamos a hablar un poco que entiendo por comunidad. ¿Qué me ha parecido con una propaganda? ¿Qué entiendo por comunidad? ¿Sí? También viene algo medio trasgresor. ¿Sí? Dice, la propuesta que intento pensar con algunos autores es que la comunidad, pienso en la comunidad como aquello que es opuesto en realidad a la sociedad. Ahora voy a explicar por qué digo opuesto. Pero no justamente por ser una intimidad que la sociedad destruyó, sino casi al contrario, por ser el espacio de una distancia que la sociedad en su movimiento de totalización no para de distanciar. Blanchot lo dice en su libro La Comunidad Inconfesable. él dice ya no se trata de una relación de lo mismo con lo mismo está definiendo la comunidad sino de una relación en la que interviene lo otro y este siempre asimétrico y reductivo. Este autor pone la fuerza en una momificación del otro segregado en comunidad. ese otro asimétrico a mí me llega a desbastar la subjetividad de un grupo de sujetos que padecen de encierros y etiquetas a ciertas identidades. Serás boliviano, chorro, negro, blanco, latino. Esta fuerte asimetría hace ilusionar la idea de todos como puede ser la sociedad. Entonces está el todo que es la sociedad y estamos nosotros. Hay un todo al que no puedo nunca pertenecer porque quedo siempre perteneciendo a una comunidad a una comunidad que me deja menos. ¿Sí? Entonces si ese es el todos que es la sociedad entonces el todos es algo homogéneo al cual no estoy pudiendo pertenecer. modelo de esto son los monjes que para entrar en una comunidad dicen deben despojarse de todo. Pero ¿qué pasa? Cuando se despojan de todo en realidad ganan todo. ¿Qué quiero decir con esto? Si el acto fuera tan sufriente nadie viviría en comunidad. Hay un despojo, hay un aceptar que hay una pérdida, que hay algo, hay una totalidad ilusa a la que no pertenezco ilusa claramente, una ilusión de totalidad a la que no pertenezco, pero pertenezco a esta comunidad. ¿Sí? Y este es el ejemplo, este es el autor que me ayudó a entender a mí ¿Sí? ese sentimiento de pertenencia que tienen las personas en las villas en las que yo he trabajado? Que yo he visto concretamente situaciones en donde les han propuesto vivir en otros lugares, hacer casas o trabajar, vivir en otros barrios y no aceptaban irse, aún viviendo en las peores condiciones. Había una pertenencia, tenían un todo ahí, un todo. Y aunque le vieran en un mejor lugar, la mayoría sentía que igual nunca iban a estar dentro de ese todo homogéneo, que siempre iban a ser diferentes y mejor quedarse en este diferente en donde sí encuentran todo y una pertenencia. Tomo este autor y no para cerrar en él el concepto de comunidad, ni tampoco quiero hacer de mi ponencia el eje de la discusión, pero sí para entender muchas veces por qué muchos de estos habitantes de la villa donde he trabajado no quieren irse de allí. Entonces, lo que intento mostrar es que lo común o la comunidad no necesariamente tiene que ver con iguales, pero sí tiene que ver, hay homogeneidades, pero en esa homogeneidad hay un común, que lo común no siempre es homogéneo, esa es la ilusión que nos ha hecho crear la sociedad, el concepto de sociedad. Las comunidades nos muestran claramente que se puede haber un común donde las heterogeneidades tengan un lugar. La posibilidad de que en las comunidades haya heterogeneidades y diferencias es que nuestro trabajo es posible, ya que esta puerta a las diferencias es lo que nos dejará ingresar a ese lugar. Las diferencias en la comunidad nos llevan inevitablemente a la construcción, nos lleva inevitablemente a la construcción y diseño de una caja de herramientas. De un ecro, como diría Pichón Rivier, que nos permita trabajar, entender y habitar sin sentirnos inútiles e ignorantes. El ecro es a lo que nos aferramos para poder ponernos a diseñar espacios de tipo terapéuticos, de reflexión, de encuentro y desencuentro, talleres y todos esos espacios que nosotros los psicólogos, grandes amantes de las novelas vinculares, podemos, con buena formación, diseñar, crear y pensar junto a los integrantes de la comunidad y otros profesionales u operadores sociales. Como grupalista no puedo entender de otro modo la práctica comunitaria si no es con estos artificios, estas invitaciones a las mezcladas que me cautivan y me apasionan. Al punto que cuando estoy coordinando siento que no estoy trabajando, siento que es el medio en que mejor me muevo, donde más libertades encuentro. No creo que sea casualidad para que un nación plena dictadura en la Argentina vivió su infancia en una democracia muy primitiva y una adolescencia en un colegio de monjas. Nunca me voy a olvidar la cara de las monjas cuando les dije a mis compañeras un día en voz alta con mis 14 años ¡Ojo, eh! les dije en una clase de catequesis ¡Miren que todas nosotras nacimos en el 76 y en el 77! Así que podemos ser todas hijas de desaparecidos. Por supuesto, llamaron a mi madre y me mandaron el psicólogo. Recuerdo otra escena. Ahora, mi propia amordazada adolescencia en el Colegio de Niñas Católicas resonando con la aposición esta semana del nieto de Estela de Carlotto. ¿Lo escucharon en la noticia? Guido, un joven de mi edad que nació en el 77 y la vida y los avatares de nuestras subjetividades le permitieron no solo saber de su identidad, de su abuela, sino también la fuerte y apasionante posibilidad de dejar de ser Ignacio y comenzar a ser Guido. Devenires alegres y potentes pero no por eso no dolorosos. Los devenires, las transformaciones son dolorosas, movilizan y al mismo tiempo sostienen el paralelo del público. Vieron que nunca me quedo en el binarismo, sostengo la tensión entre ellos. Eso es lo que nos va a pasar en el trabajo comunitario. Todo el tiempo funciona en el estado de vecindad el júbilo y el dolor, la potencia y el hastío, la frustración y la alegría. Todo eso está siempre en simultaneidad. Recuerdo ahora esta escena y lo traigo como estas dos escenas. Yo queriendo habitar, mostrar que no había una identidad que quería convencer a mis compañeras del colegio de monjas que todas podíamos ser nietas de desaparecidos, o sea, que podía haber otros devenires ocultos, que por suerte me llevó al psicólogo, si no, no estaría hoy acá. Pero también quiero decir que también tiene que ver con que los grupos para mí son más que una teoría, son un acto político. no me canso de decirlo. Pienso los grupos como dice una de mis maestras que es Ana Fernández, lo grupal no son los grupos, lo grupal es la potencia de lo colectivo en la conformación del lazo social y terreno privilegiado para la intervención en salud mental, que es no solo el olojamiento del padecimiento y del malestar, sino construcción de autonomía individual y colectiva. Los grupos para mí son una gran mezclada y eso que ven ahí es algo que un día que se ve que no tenía otra cosa que hacer me puse a hacer porque quería armar algo que mostrara lo que para mí son los grupos de niños y adolescentes y aparecen ahí las máquinas, los niños saltando, el movimiento, el caos, todo eso son los grupos de los niños sobre todo en estos espacios. El grupo debe ser una invitación a la mezclada, a la oportunidad de tener un espacio donde nos encontramos y desencontramos, donde nuestras escenas tienen un lugar y de paso veo si algo de lo que ocurre allí me ayuda para sanar algo de mi dolor. El grupo terapéutico es la posibilidad de construir con pares un escenario propio en donde mi cuerpo puede desplegar y hablar por mí, donde toda transformación es posible y donde pueda ensayarme entre los trapos, los trapos propios y los ajenos, los de los padres y de los chicos. Los coordinadores del grupo de niños solo podemos ofrecer otros trapos, que no limpian muria, sino que crean personajes o espacios, a eso yo los llamo los trapos retazos. Y lo segundo que podemos ofrecerles a nuestros pacientes niños es un entrenamiento en el pensamiento en escenas, ofrecerles un modo de decir lo que me pasa que siempre esté limitado por las palabras. El diseño del dispositivo. El diseño de todo dispositivo grupal debe contemplar un tiempo y un espacio determinado que lleve los ritmos de los integrantes de esos grupos. La estrategia del coordinador será pensar en qué puede ser los estudios a esos niños ese día para vivir, mostrar, simbolizar a aquellos que traen en sus cuerpos sus palabras y silencios. es importante poder sostener un primer momento de preparación, recepción y encuentro para luego armar una tarea juntos y luego poder cerrar con las palabras. El discurso de este modo encuentra una jerarquización porque es producto no de lo vivido en el pasado sino de lo experimentado juntos en ese aquí ahora de la sesión de grupo. Si hay algo que tiene como potencia a lo grupal es generar la posibilidad de que una experiencia se esté dando de forma auténtica e inédita aquí y ahora con esos otros allí. Es la experimentación de diferentes estales los que me permitirán jugar con los trapos que traigo a la sesión. Esos se presentaron ahí no se eligen ni se jerarquizan. La primera regla básica es no estereotipar la práctica y la consigna inicial por lo general tiene que ver con con que aquí en este espacio se les dice a los chicos se traen escenas. No trabajamos con juguetes ni hay celulares ni play ni nada de eso. Eso puede estar disponible en otros espacios. Acá hablamos un idioma propio que no lo tienen que aprender porque ya lo saben pero que quizás no lo usan mucho. Y acá contamos escenas esa es la convocatoria de los grupos. Todos los ejercicios y juegos tendrán que ver al principio con entrenar este pensamiento en escenas. De esta forma cuando un chico llega al grupo y dice estoy podrido de mis padres me da miedo el enojo de mi mamá le pedimos que nos siga que transforme ese odio o ese miedo en una escena. Llevamos a la casa a la calle a la esquina o a la escuela mostranos qué pasa quiénes están ahí armemos la escena veámosla y vivamos juntos y algo mágico pasa. Esos chicos son los que me interesan los chicos que quieren entrar a la escena y salir de ella los que quieren dejar de ser para poder estar. El grupo ofrece la oportunidad de desnaturalizar la idea del ser en realidad no soy nada solo transito por ciertos momentos estoy pasando por ciertas circunstancias los coordinadores también deberimos en este rol y por momentos no lo jugamos porque estamos jugando otros roles y son los pacientes los que empiezan a coordinar. El juego es ese si yo entrego mi armadura todos los demás deben hacerlo también los coordinadores están incluidos en esa consigna es por eso que esta es una práctica que nos interpela y nos presenta desafíos interesantes no son las demandas de los chicos son las intervenciones que debemos instrumentar frente a estas situaciones teniendo claro que nuestra función es ser parte del grupo sosteniendo la simetría necesaria que necesitamos para operar como coordinadores que es el man mi otro gran maestro y supervisor dice la grupabilidad corresponde a aquello que circula por los bordes y en el entre de la planificación y el asal constituye el territorio fértil para el florecimiento de los acontecimientos que multiplican por conexión entre cuerpos las geografías de la grupalidad la escena moldea los cuerpos y construye nuevos ritmos nuevos lugares en relación a los otros la máquina soy yo con esos otros donde solo con ellos allí presentes puedo ser quien soy ocupar el lugar que ocupo y sentir lo que siento los niños saben que ellos pueden crear sus máquinas y recurrir a ellas cuando las necesiten ellas son imaginarias pero nos visten con ropajes de protección de seguridad y alegría porque llevan las marcas de mi pertenencia este grupo y me recuerdan que tengo una agiliación muy fuerte que moldea mi subjetividad y me permite afrontar acompañado las trampas que día a día tengo que sostear el grupo propicia las condiciones para que pueda darse lo que Derrida llama el acontecimiento Derrida dice que tanto en el terreno político como en el terreno de la traducción poética o filosófica el acontecimiento que hay que inventar es un acontecimiento de traducción no de traducción en la homogeneidad o en tu boca sino en el encuentro de idiomas que concuerden que se aceptan sin renunciar en la mayor medida posible a su singularidad en todo momento se trata de una elección difícil y ahora sí llegamos al medio de la montaña tengo medio agujero realizado llegamos al medio participé de muchos proyectos en la comunidad dispositivos grupales terapéuticos con niños con adolescentes y grupos de orientación para padres también participé de un proyecto en el que colaboré con su diseño llamado Madres Cuidadoras también trabajé en el diseño de un taller de teatro para adolescentes en medio de la villa en otro que escribí diseñí en marcha en una BNG que se llamaba Mamamor entre otros en cada uno se diseñaron estrategias específicas teníamos una sede con espacio teníamos dos opciones una en medio de la villa donde era el merendero y otra que quedaba en el barrio que estaba en el borde que delimitaba la villa y el barrio que le desean los chicos cada dispositivo lo primero que pensábamos era cuál era el espacio propicio para realizarlo si el merendero en medio de la villa o la sede muy coqueta que estaba en el barrio todo lo que se desarrollara en la sede linda pero en el borde las familias se tenían que trasladar quizás muchas cuadras caminando y atravesar toda la villa en el otro caso la decisión miren que paradoja era que el psicólogo se tenía que trasladar a medio de la villa esa paradoja espacial ya nos hacía ya ese punto nos ponía en ese embate sobre quién tenía que dar el primer paso si yo acercarme o ellos entonces según el tipo de dispositivo decidíamos cuál era el lugar los grupos terapéuticos se hacían en medio del barrio los talleres con madres y padres también en medio de la villa yo me acercaba iba a tallar el programa Mamamor y el taller de teatro funcionaban en horarios más extremos o muy temprano a la mañana y los talleres de teatro cuando los chicos salían de la escuela casi a la noche para lo cual teníamos que tener mayor seguridad en los que íbamos a trabajar entonces nos hacíamos trasladar a ellos a la sede buscábamos un punto y eso se acordaba y se votaba y se elegía con la gente que participaba de los espacios en cada espacio pensado y acordado con los participantes se diseñaban los tiempos y frecuencias que también eran móviles tratábamos de hacer salidas con cada grupo a diferentes lugares entrando y saliendo siempre con el grupo desde la villa y volvíamos todos a la villa esto generaba mucha pertenencia y la aceptación de nuestros lugares las madres cuidadoras eran quienes organizaban diseñaban y hasta derivaban a chicos para terapia agrupada para ello ellas tenían espacios de taller de reflexión pero el espacio fundamental de pertenencia era un grupo con modalidad de grupo operativo al estilo Micho Riviere los adolescentes eran reclutados para el grupo de teatro por las escuelas en la calle en la canchita de fútbol o por las casas cada tiempo de espacio eran acordados y podían ser utilizados en tanto lo acordábamos lo único que sostenía la coordinación eran las reglas y pautas de convivencia la montaña la teníamos que atravesar entre todos si no el camino no podía dejar huella los psicólogos trabajábamos con los efectos que acontecían luego de la experiencia colectiva que habíamos logrado llevar a cabo y es por eso que nunca sabíamos si las intervenciones iban a ser desde la palabra el cuerpo o el silencio el psicodrama como habrán visto es una de mis herramientas fundamentales de intervención y vienen en combo con el dispositivo grupal no puedo ya diferenciarlos porque naturalmente trabajamos en la cacería de escenas y las cazamos para contarlas dramatizarlas o simplemente dejarnos afectar por ellas en estos proyectos costó lo que en otros espacios no se produce con tanta dificultad y es por lo general la gente trae las escenas los chicos traen escenas los padres también pero no hay enlace de afecto en esas escenas las escenas relatadas por los niños y adultos y adolescentes estaban disociadas del afecto o tenían adheridos a afectos dislocados con falsos enlaces que hizo que en estos grupos más que entrenar el pensamiento en escenas que se desplegaba con más facilidad que en otros grupos era articular escena y afectos y por eso el mayor trabajo era trabajar con resonadores con afectos y emociones desplegados de ciertas posiciones corporales que las dramatizaciones traían pero la palabra no los grupos eran en casi todos los casos amplios entonces utilizábamos también recursos psicodramáticos porque tienen la posibilidad de utilizarse como multitudes y donde claramente no hay forma aunque seamos muchos de que todos no se vayan afectados porque aunque seamos muchos juntos estamos viviendo y construyendo la experiencia como verán en las fotos hay bastante gente es un grupo de madres por ejemplo no hay ni cinco ni diez hay muchísimas más ¿si? este es el taller de teatro con los chicos igual ahora tengo un pequeño videito para sacar pero quisiera terminar mi ponencia retomando mi título que es una imagen que trabaja Deleuze en Mil Mesetas donde nos propone posicionarnos en nuevas lógicas dejando que se despleguen otras líneas que nos habitan líneas más flexibles donde no trabajamos en comunidades para luchar contra algo sino para meternos allí y salir del otro lado atravesar la montaña agruperear todo lo que sea necesario sobre todo a nosotros mismos dejarnos habitar por soledades productivas y salir transformados llenos de tierra en nuestras espaldas que no danzarán tan desnudas sino con las marcas de un largo viaje en el cual finalmente nos encontramos con nosotros mismos con otros modos de ser psicólogos modos quizás ya no tan académicos o tan formales pero sosteniendo como eje la ética el respeto por el otro y por nosotros mismos que al fin y al cabo no somos más que albañiles en la montaña gracias muchísimas gracias Marina y ahora vamos a la siguiente exposición esta conferencia a cargo de la exenciada Nora Burgui muchas gracias buenas tardes buenas tardes yo una de las cosas que quería plantearles es que cuando me invitan para estar en esta mesa recordando quién era Marina ahora me alegro de estar me resistí un poco porque me parecía que su tarde mañana y de tarde era quitarme lugar a tantos otros colegas que sobre estos temas tienen muchísimo para aportar porque yo dos veces me dicen bueno acá estamos porque hay algo entre nosotros que no puede romperse sobre todo con algunos algunos de ustedes voy a hacer algunas aclaraciones para sacármelas de encima antes de entrar en lo que nos concierne más y quería solamente aclarar respecto a la presentación que hicieron de mí para evitar malos atendidos que en la coordinadora de servicios yo no fui responsable siempre era un espacio en el que los coordinadores nos íbamos rotando simplemente a mí me tocó por encargo de los demás estar más tiempo pero fue una experiencia inolvidable en tanto cada encargado de servicios un año realizaba la coordinación yo estuve en más de tres en relación al servicio de atención en convenio con AST del Ministerio de Salud Pública también quería aclarar que yo no fui encargada del servicio sino del equipo de atención a niños y adolescentes bien cuando Marina empezó decía que ella ya no sabía muy bien si era de acá de allá a mí me pasa lo mismo ella nació en la dictadura y en la dictadura a mí la Argentina me acogió en el exilio es fuerte bien pero así son los lazos los vínculos el entramado que se va tejiendo y el que no podemos perdernos estas intereses voy a agradecer también a Marina el hecho de que haya traído imágenes que nos van a permitir imaginar visualizar a través de ellas también a la gente con la que nosotros hemos trabajado porque lamentablemente la parte visual no la voy a poder mostrar porque se rompió el dispositivo extraíble y no se puede recuperar tampoco me daba el tiempo de ir a mi casa a buscarlo de nuevo bueno todo lo que estaba en imagen en cuadros y en texto de alguna manera lo vamos a perder pero yo voy a intentar recuperarlo lo que pueda a través de la memoria será otro texto bueno por supuesto más allá de lo que dije de estar dos veces un agradecimiento muy especial a los queridos y queridas residentes estudiantes a los colegas que están aquí hoy en este encuentro tomando en cuenta el título que nos convoca ante campos de problemática tan vastos como estos se me hace necesario hacer foco en algunas cuestiones el problema que dio lugar a este encuentro no puede ser un mejor ejemplo de la complejidad de encuentro o desencuentro de teorías prácticas de disciplinas de intenciones saberes de políticas me vino mucho que Alicia aclarara que Marina aclarara esto de que no descartamos teorías es bien importante porque cuando descartamos nos perdemos algo mucho en esta tensión entre políticas públicas e incidencia fuerte de factores más globales que penetran nuestras fronteras salvajemente pienso estamos comprometidos y exigidos a tener en cuenta el proceso de la vida el medio ambiente los determinantes económicos la problemática de la niñez y de la adolescencia y las formas de participación ciudadana de todos los involucrados Marisa Montero plantea que el fenómeno de la globalización y la instauración del modelo neoliberal como soporte político e ideológico ha traído como consecuencia un devastador proceso de exclusión de grandes masas poblacionales y el deterioro de las identidades culturales este sustrato hoy señala representa un desafío a las ciencias sociales y en particular a la psicología aprisionados por un lado en los fenómenos que Marisa Montero describe se nos propone el plan nacional de salud el plan nacional integrado de salud de que en parte somos o deberíamos ser protagonistas que gigantesca responsabilidad son muchos los que se encuentran pensando como habitar estas paradojas y han hecho aportes mucho más profundos que los que podríamos abordar en este intercambio y que seguramente todos los han cobrado o van a cobrar vamos a situarnos en este segundo encuentro advertimos que a través de las intervenciones que practicantes y residentes de ASAC realizan se van insinuando diversos intentos de abordar esta abidazada complejidad socio-histórica imprescindible entonces apelar al pensamiento de la complejidad para ir invalando y es invalando invalando hebras de la realidad en los distintos contextos Moren nos dice que un pensamiento complejo es aquel capaz de brindar todas no es perdón no es aquel capaz de brindar todas las respuestas sino un pensamiento donde siempre estará presente la dificultad tomar en cuenta la propuesta para esta mesa para ir narrándoles como he ido pensando estas cuestiones la vulnerabilidad refiere a la posibilidad de ser vulnerado estar expuesto a sufrir la incidencia y a ser afectado por múltiples factores adversos me pregunto que niños y adolescentes hoy no son vulnerables pero mis interrogantes son también de otros que nos han ido acompañando en el camino del pensar y hacer escuchemos algunas de estas voces que han intentado dar cuenta de esta complejidad desde diferentes disciplinas hace 15 años escribía Juan Carlos Buenovec en su libro el niño del siglo del niño así llamó la pared al siglo XX en los comienzos del siglo XX lo llamó así dice Buenovec vivimos en el crepúsculo del siglo del niño un siglo en el que el desarrollo más increíble de la ciencia y de la técnica el dominio de la naturaleza basado en la informática la telemática y la genética coinciden con la falta de seguridad la ausencia de justicia e igualdad y la desesperanza que se adueña de la infancia y que bien podría resumir sus condiciones de vida o bien sus condiciones de muerte algunos años después Ignacio Leconis y Cristina Corea siempre presentes en nuestro corazón dije no hay infancia sino es por la intervención práctica de un numeroso conjunto de instituciones modernas de resguardo tutela y asistencia de la iglesia en consecuencia cuando estas instituciones tambalean la producción de la infancia se ve amenazada nosotros estamos convocados a contribuir a que estas instituciones de las que hable el COMI tambaleen un poquito menos ¿en qué proyectos sociales y familiares discurre la vida de estos niños y niñas de sus mayores vislumbran un proyecto de mañana? Silvia de Zenith hablando en un libro destinado a la presencia que ustedes seguramente han leído acerca sus reflexiones sobre adultos en crisis y jóvenes a la deriva y podría en el primer mundo va a hablar del continente negro de la infancia primero las diferentes violencias y violentaciones van surgiendo como las cámaras apuntando a la violencia fáctica especialmente de los más jóvenes los más vulnerados buscando escuchar ensanchar la franja de los culpables con la cuestión de la baja de la edad de imputabilidad si nos quedáramos con esto podría arrasarnos la desesperanza que al decir de Janine Puget es la herramienta más poderosa del neoliberalismo pero no es así siempre hay que hablar no tengo dudas una contracultura que le plante cara a las distintas opresiones pienso que las intervenciones sobre las que ustedes residentes y practicantes que hacen eligieron pensar debo aclararles que me hicieron pensar muchísimo los trabajos que me tocó leer fueron estupendos entonces las intervenciones que ustedes eligieron pensar hoy intervenciones en el campo de la salud pública en el campo de una psicología comprometida con los problemas de los sectores más vulnerados por la multiplicidad por multiplicidad de factores económicos especialmente nos ponen de lleno en el territorio de los vulnerados y tratándose del mundo que habita niños y adolescentes esto incluye eran parte de su entorno adulto familia docentes cuidadores un entorno que va y viene entre mayores o menores grados de desafiliación como diría Robert Castel de sus estimulaciones múltiples y múltiples formas de estrés con precariedades múltiples y trabajo educación vivienda espacios de esparcimiento la salud proponía esa forcada hace ya bastante tiempo de medicalizar la salud recuperando el factor humano que muchas veces queda a la vela del camino en la cotidianeidad de la práctica médica considerando que la salud es demasiado importante para dejarla solamente en manos de los médicos a casi todo textual yo celebro que este proceso lento trabajoso y fermental en el que se siguen abriendo puertas a nuestras intervenciones tanto psicólogos se ha traído por ustedes con la riqueza de monosidad y frescura con la que lo comparte en el ámbito de la facultad en el transcurso del plan 88 una propuesta novedosa de Susana Rudolf colega docente amiga profesora ex encargada del área de la salud ex directora del programa APEX propiciaba la continuidad de la formación de los psicólogos en los primeros años luego del egreso a través de un proyecto que fuera aprobado por el consejo de pasantías para graduados innumerables propuestas y proyectos se elaboraron presentaron y se realizaron a lo largo de más de 10 años con aquellos egresados que elegían que elegían esta continuidad su formación en intervenciones psicológicas que la facultad realizaba especialmente a través de los servicios la noche 88 y otras pasantías elegían hacerlo con instancias semanales de formación y supervisión continuando su inserción en el entramado social especialmente el de los menos favorecidos con este tipo de intervenciones e investigaciones sustentadas la mayoría por los principios de la extensión universitaria tristemente hemos debido escuchar en esta misma institución que estos psicólogos eran manos de obra barata lamentable apreciación que quiero pensar se debe más al desconocimiento de las propuestas que a otros intereses una propuesta de la coordinadora de servicios en algún momento fue propiciar un diálogo acerca de diferentes situaciones de intervención desde algunos servicios y cómo son pensadas en un movimiento de apertura de las conceptualizaciones que se han generado en el intercambio al interno de la coordinadora para colectivizarlas y generar discusión en torno a las mismas bien la cancelación de estas pasantías para egresados debido a una multicausalidad de dimensiones expresadas o silenciadas fue acabando con ellas la formación permanente para graduados sí se instauró pero muchos egresados aún reclaman aquellas intervenciones más sostenidas en el tiempo bien ahora de acuerdo con la ley por todos conocida 18.211 del Sistema Nacional Integrado de Salud en el primer nivel de atención se prioriza un conjunto sistematizado de actividades sectoriales dirigido a la persona la familia la comunidad y el medio ambiente tendiente a satisfacer con adecuada resolutividad las necesidades básicas de salud y el mejoramiento de la calidad de vida desarrolladas con la participación del núcleo humano involucrado y en contacto directo con su hábitat natural y social como todo proyecto que se concreta en una ley debe ser lo más abarcativo y explicativo posible ya que luego deberá ejecutarse sin la menor intención de tener usar este fragmento de la ley coincido con que la propuesta es legítima y necesaria pero vamos a ver algunas peripecias que ustedes van transitando tal como lo constatan en sus experiencias de campo el primer nivel resulta ser el segundo en orden cronológico al que la población va accediendo el ingreso se produce cuando los conflictos están ya instalados y en numerosos casos la patología una de las paradojas que aunque vieja ustedes van descubriendo en los primeros años de su ejercicio profesional o aún siendo estudiantes bien en algún otro momento trabajando con ustedes me contaban que les requerían realizar intervenciones grupales sobre ellas a mí me parece que la ponencia de Marina es suficientemente rica como para no entrar en algunas conceptualizaciones que serían repetidas voy a saltear un poco esto además lo podría recuperar en la memoria pero estaba dentro del PowerPoint y no importa porque fue bellamente dicho bien bien con estas propuestas de intervenciones grupales basta con escuchar los trabajos que presentaron para reafirmar su validez la pregunta es si tanto en un nivel como en el otro primero o segundo contamos con los recursos y disponibilidad tenemos el apoyo de los profesionales de la disciplina que sea y los actores comunitarios sean ubicables de modo de no devastarse y enfermarse la salud es un valor para todos y si retomamos el texto de la ley encontramos que las acciones de atención integral a la salud serán practicadas por equipos interdisciplinarios con infraestructura y tecnología adecuadas y la voy a dejar por acá algunas de estas cuestiones ustedes fueron señalando sus dificultades vamos a no abundante los comentarios al margen de las intervenciones que ustedes tienen encomendadas es interesante investigar que están haciendo las corporaciones médicas privadas con la implementación del Plan Nacional de Salud ya que muchos ciudadanos de sectores menos favorecidos económicamente optaron esforzadamente por la atención privada y sus hijos y hijas deben superar mucho tiempo para tener atención psicológica por lo que considero afortunados a aquellos que están en la órbita de vuestras valiosas actividades en algunos trabajos presentados por ustedes resuena la soledad de la que también habló en otro sentido en otros sentidos que los ya hechos vamos a pensar que tal como es planteada por algunos es muy complejo coordinar un grupo y más aún de niños por la actitud propia de su edad y porque se dificulta escuchar una cuanía de voces al decir decaes solo porque es exigente aún para quien tiene experiencia encuentro una riqueza enorme en el rescate de las intervenciones con grupos numerosos de niños con técnicas ludicoexpresivas estimulantes y agitadoras de la construcción de los objetos en poder ver en un espejo diferente descubriéndose encontrando lugar para la sorpresa para la expresión corporal y para la palabra instituyente y dolorosamente silenciada este espejo que nos hablaba Jorge Carlos Carrasco un desafío es legitimar estas intervenciones otorgarlas su estatuto de propuestas profesionales serias rigurosas pertinentes ahora pensando en que ustedes convocan a intercambiar sobre estrategias de intervención psicológica con estas poblaciones jadegadas de nuestras estrategias sin extenderme voy a tratar de dar cuenta de algunas cuestiones que los sujetos familias e instituciones me brindaron y enseñaron desde sus fortalezas intensadas en situaciones de crisis ahora voy a pasar a tratar de recuperar la memoria año 2002 ustedes lo deben recordar comienza con una catástrofe que no será la única para los uruguayos la otra crisis será más abarcativa en términos geográficos y no como hermanos como hermanos en el dolor marzo de 2002 el día antes de que comiencen las clases escolares varias zonas del interior cercano se vieron arrasadas por un tornado fueron muchas las instituciones que se movilizaron y muchos los profesionales comprometidos en los que me concierne formamos parte de un equipo que se hizo cargo de la intervención en Juanicó especialmente en las viviendas de Medir nuevas y como se vio bastante frágiles en esta intervención cuyo pedido le llega a la facultad mediado por la facultad de agronomía regional sur enorme sensibilidad la de los compañeros de agronomía que veían que estaba pasando después del tornado en esta intervención decía trabajamos desde el servicio de atención psicológica se nos solicitó trabajar con los niños y adolescentes a su vez concurrimos con pasantes egresados y estudiantes de quinto a su vez Jorge Larroca que ustedes conocen bien el coordinador de la pasantía habitación y subjetividad intervino conjuntamente con Silvia Esperanza psicodramatista con los adultos bien en un principio la facultad de ciencias de la comunicación filmó esta experiencia filmaron la primera intervención el primer día que fue impresionante con 26 niños esa filmación nunca la pudimos recuperar si bien la vimos la vimos pero no la tenemos no sé si Jorge con el tiempo la consiguió pero creo que no pero les voy a contar voy a contar espontáneamente tratando de respetar los 10 minutos que quedaron cuando llegamos no sabíamos muy bien como se había hecho la convocatoria nueve de la mañana íbamos un sábado por mes fuimos de mayo a noviembre y trabajábamos todo el día desde la mañana hasta la tardecita en la tardecita los distintos momentos de trabajo y los distintos actores y la toda la población nos reuníamos para una asamblea en la cual todos compartían lo que habían hecho en su grupo y con los otros grupos bueno para contar voy a contar solamente dos pequeñas cuestiones una es que los niños no estaban concorriendo a la escuela ya llevaban un tiempo de esta catástrofe y muchísimos de ellos presentaban enoveses esto es lo que nos habían contado los compañeros de agronomía cuando se empieza la internación llegamos en una camioneta llegados por la gente de agronomía y encontramos a tres niños se nos rompieron todos los esquemas porque pensábamos que iba a haber mucho lo que hicimos fue invitarnos a que invitaran a sus amigos y en un rato convocaron a 26 iban de puerta en puerta y a su vez los amigos convocaban a otros amigos este grupo entre los niños fue que se sostuvo más tiempo consolidado en esta intervención tenía varias cuestiones planteadas en el power y fotos que no me importa ustedes pueden mantenerse en la casa en el techo no tengo la menor pero les voy a contar solo una cuestión que dio lugar al título de un trabajo que yo escribí después T de Anacabuita aproximándose septiembre los adultos que sufrieron la segunda crisis la que sufrimos todos la crisis en agosto la crisis económica muchos de ellos trabajaban en la bodega Juanico esta bodega ustedes bien saben que pertenece a una de las familias más poderosas de Uruguay caracterizada por las actividades ilícitas y por aflopiarse de dinero ajeno ya están bien ellos son los dueños de la bodega Juanico yo tengo estas malas costumbres ellos son los dueños de la bodega Juanico entonces la gente muchos de ellos cuando habían terminado de reconstruir sus casas quedaron sin trabajo entonces en ese trabajo que estaban haciendo con Jorge iban pensando en hacer huertas pero no se ponían de acuerdo lo cual nos dio una idea de pensar una huerta con los niños pero una huerta inventada fabricada ahí en esa instancia colectiva con la imaginación entonces ellos iban proponiendo plantas o árboles pero no decían el nombre instalado un juego propuesto por ellos en el que ellos pensaban en una planta o en un árbol y los demás les preguntaban ¿es árbol? ¿es agusto? ¿es planta? ¿sí o no? era la única respuesta bien a través de ese juego que va cambiando cada vez más a estos niños y los más entusiasmados los va tratando empieza a cobrar protagonismo la anacahueta dice una niña de ella se saca un té que cura fíjense ustedes como ellos rescataron de la tierra que había provocado este arrasamiento y de la gente que había provocado este arrasamiento porque los fenómenos climáticos ya sabemos que no son solo de la naturaleza de la tierra ellos extrajeron la curación la reparación la autorreparación esto lo iban logrando mucho más rápidamente que los adultos a los cuales les iba costando y costando entrar entrar y entrar en en algunas formas de reparación tal era la dimensión de arrasamiento que había surgido en ese trabajo yo finalmente tomo una definición que no la voy a poder recordar de memoria tal como es pero es una definición que nos proporciona Colomidas en su diccionario etimológico respecto a qué es tornar puede ser un tornado como ese una catástrofe pero tornar es también volver algo del revés y ver el otro lado otro aspecto de la situación el resto de la definición no importa es suficiente me parece el mismo año 2002 y por la misma crisis no por el tornado sino por la crisis económica en los dos servicios cuyos equipos coordinaba yo en la facultad pero especialmente en el convenio con el Ministerio de Seguridad y AC empezamos a repetir dos cuestiones uno de los cónyuges pierde el empleo o los dos pierden el empleo o uno se recana con el multiempleo de mañana hospital de tarde mutualista y después en muchísimos casos uno gane ancianos por ejemplo esto traía parejado que los niños quedaban solos o sueltos expuestos en la calle en una de las casas estos niños ellos nos contaban que sus hermanos traían material robado o quedaban encerrados bajo llave pudiendo ir solamente a la escuela con algún hermano pero después encerrados corriendo corriendo también los peligros del encierro porque ¿a quién le pedían ayuda si algo pasaba? entonces pensamos en crear un espacio lúdico para convocar a los que quisieran venir pero no solamente estos niños extendimos la convocatoria a otros servicios y pasantías de la facultad para que pudieran participar distintos niños y niñas y también en algún momento se integraron de escuelas de acá del barrio de refugios muchos de refugios bien esto lo llamamos provisoriamente en aquel momento cuando el hombre fue quedando fue quedando y quedó espacio de encuentro creativo ¿y por qué le llamamos espacio? porque quisimos hacer un quite en en ese momento a lo que podían ser ciertas condicionantes de de los encuadres grupales tal como son concebidos tradicionalmente por suerte no son solo concebidos etcétera dijimos lo llamaremos espacio allí había niños que cuando llegaban no se integraban a los otros visiblemente seguramente se estaban integrando de a poquito y se quedaban en los bordes aparentemente no agotados pero esto nos hizo pensar que ese espacio era un espacio de sucesivas transiciones de una transicionalidad que se daba como en círculos concéntricos así los más inhibidos que se quedaban en un borde jugando con una pelota o con un libro de alguna manera luego terminaban integrados entonces el contexto de esta crisis nos inspiró este pretexto y entre niños niñas coordinadores y espacios de formación fueron emergiendo muchísimos textos en este espacio tuvimos la fortuna de contar por tres veces con pasantes francesas que tenían la facultad en el barco de un intercambio bien me dice que no tenemos tiempo entonces necesitan la sala necesitan la sala necesitan la sala bien bien entonces no puedo hablar de artex ni de capuro ni de otras intervenciones extra facultad en territorio que fueron muchísimas pero si les voy a acercar esta reflexión que dice así la coproducción dialógica requiere de una ética capaz de revisar los límites que el lenguaje establece para nuestro mundo el monto de violencia que ejercemos al transformar un dato en observable o al describir las relaciones como procesos específicos la ética es en este punto un ejercicio reflexivo constante crítico legitimador de la metodología muchas gracias aplausos 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 Gracias por ver el video.